Ustedes dirán, ¿qué anda haciendo el chango por acá? Ando buscando un compa Muy famoso fotógrafo, pero no vengo a eso Vengo porque me dijo que Que este, tiene cosas ahí que Que este, sirven para las obras que yo realizo, ¿verdad? Entonces vamos a preguntar por él, a ver si A ver si doy 211, sí, estamos aquí, es 211 Vamos a ver si lo encontramos Es aquí, miren A ver si está ahí, a ver si es aquí, a ver si no ando perdido ¿Cómo está? ¿Cómo está? Reni el chango, ¿cómo está? Jorge García ¿Cómo te llamas, profe? El chango, así me dicen Soy más conocido Pero, pero te dice, tu nombre es Remigio Remigio, sí Está mejor el chango Pues yo me, a mí me puede decir el pelos Mira, ¿qué te parece? Famoso fotógrafo, ¿verdad? Ahorita te voy a enseñar algo de mi chango Pense, mira gente que ayudamos Pues mira, este, esta es mi historia Yo siempre, siempre he tratado de ¿Qué me pico el aparato este? Sí, sí Para poder hablar Mira, ya estoy vacunado Ya está Mira, por ejemplo, este es un closetcito que le hice a unas personas Ajá Y se lo hice, se arma Y ya nomás lo, mira Ya lo pinté y ya Ahí se ponen sus cestos ¿Ah, era closet? Pues para un closet este ¿Y estos qué son, profe? Estos, estos son puertas de closet Para los closet de que necesitas tú Pero puede ser puertas de casa también, ¿no? Bueno, pues puedes ponerlos Pues puedes ponerlos para una división Para poner, por ejemplo Una barra de cocina Y se, se divide, ¿verdad? Ah, es que no tienen el acabado de puerta, van Sí, es cierto No, sí Sí jalan como puerta Pero tiene que ponerle acá Es que acá tengo puertas, profe Mira, ven para acá ¡Ande, profe! Acá tengo las puertas, mira Fíjese que Mira Qué buena llamada de usted Porque no es que vamos a necesitar puertas para Mira Para adentro Terrería ya me las regalaron todas Ayer Y cuando se lo publiqué, ¿verdad? Mira esta Es una puerta Sí, pero es su mesa No, 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 no Pero no Entonces tú Me jures Mira, profe Aquí tenemos puertas Y luego, mira Esto era mi laboratorio De fotografía Entonces eso Te sirve Porque, por ejemplo En un momento dado Puedes decir ¿Sabes qué? Vamos a ponerle A un cuarto una división O, por ejemplo Hicimos un cuarto Y aquí vamos a poner Para que ponga la lavadorcita Para que ponga Le pones ese Y ya no necesitas meter barda Ya no necesitas meter barda para nada Y luego ¿Por qué? Porque puertas Un ejemplo Ya me regalaron toda la herrería Lo que son las ventanas Las puertas Las puertas La de atrás Y la de delante Y la del patio Pero adentro Pues sí necesitas de madera Estamos de madera Y aquí está la madera Y aquí hay puertas Mira Por ejemplo Aquí, profe Mira Aquí hay Este Este es un bastidor grande Es otra puerta Luego ahí están Hojas de De triplay Para armar cosas O sea Hay muchas cosas ¿Verdad? Y luego mira Este es un tapiz Que en un momento dado Es un tapiz Que se puede usar Mira ¿De dónde lo quitó el profe? No, este no se puso nunca Profe ¿Nunca se puso? Nunca Este hace cuenta Este hace cuenta Que es un tapiz de plástico O sea, de que está roto Porque está despegado Pero ya está bueno Está nuevecito Está nuevo Y son muchos metros Entonces, por ejemplo Se puede agarrar Para una recámara Son muchos metros Tiene razón Son muchos metros Y luego mira ¿Sabe para qué puede servir este? ¿Para qué? Para la cocina Para la cocina Ya sé que en la cocina Llevan su tapiz Ahora mira profe Este es lo más interesante Estas son las alfombras Que yo tenía Del tamaño de la alfombra Mira Están nuevas Están buenas Y acá está Está la otra La gris Es que yo las tenía En el estudio fotográfico Mira ¿Ya se retiró De la fotografía? Ya profe Ya nos quitamos de eso ¿Qué te parece? Con esta alfombra Se pueden alfombrar Las recamaritas De las niñas O de los niños Ponerles unos tapetes Por ejemplo Lo más se recortan Incluso Pues no es necesario Ni hacerle la bastilla En un momento dado Nomás se recortan Por ejemplo Para el bañito Para cuando sale uno del baño Un pedacito de alfombrita Para que no esté el piso Para el baño sí Para el baño sí Me interesa Un ejemplo En esta obra de los niños Porque ponerle tapiza Al cuarto completo Usted sabe que los niños siempre Pues tienden a tirar juego Y cosas Entonces Para ellos va a ser Va a ser dañino Porque van a tener que Estar la lavando Y por ejemplo Mira aquí tengo los rieles Para las puertas Acá están los rieles Y aquí está el riel grande Este es el riel grande Este es el de los clóset Con ese ¿Son rieles? Sí Déjalo volteo Para que lo veas No así déjalo No le haganlo Miren así déjalo por ahí Mira Para no vas a acomodar ahorita Porque yo sé que tiene todo acomodado No, no, no Mira ahí está Mira Ese es el riel completo Ese es un riel Para dos puertas De aquel tamaño Ahí están las puertas Con su riel Entonces ya no se pone Y se hace el clóset O sea se pone de cuenta Ese riel queda así como esto Como eso Sí Se cuelgan las puertas Usted habla de los clósetes grandes Que hay verdad Los clósetes grandes O puede ser una división Puede ser una división Ah entonces esos Es de acá el riel ese Exactamente Es de esos rieles Es que yo los rieles Profe Los usaba Mira Te voy a enseñar algo de Algo de mi De mi cosas De las cosas que hago Me llama la atención su carro Porque Es de los de antes Profe Cuidadito Este trae 70 mil kilómetros Originales Ah de verdad Sí ¿70 mil? 70 mil Bien poquito No pues nada Mira profe Ven para que vean ¿Lo tiene enviador o qué? Mira Este es el tipo de trabajo Que hago yo Que ahorita pues ya Ya este Ya nomás los hago de 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 Amistades Verdad que tengo Esta foto Esta foto Yo la saque Esta foto sale De esta foto chiquita Esta es la foto original Sí La foto original Ahí Y luego Aquí está la copia La copia La copia Y luego ya sacamos A la pura señora sola Ahí Sin la nimi Sin la nimi Entonces son fotos Que hago A clientes Verdad que hago clientes O sea pero Ya son amigos nada más Ya no trabajo de esto Ya se me acabó la chamba ¿Por qué? Pues no profe ya Ya colgamos los hábitos No Y es que ya trabajó mucho usted Ya fueron muchos años Profe Fueron muchos años Y realmente hay que disfrutar La vida un poquito Exacto Es lo que le voy a decir Porque Mira profe Aquí están unas de De copia Y que bueno que Usted vivió la época De la fotografía En sus años Porque ya ahorita Pues ya ven que ahorita La tecnología del celular Y todo ese rollo Ahí está la foto chiquita Y lo ve en grande A ver Foto chiquita Mira Y en grande En grande Ajá Pero ven para que Dentro para que vean Lo que realmente hacía yo Mis trabajos Es que Ya nos quitamos De chambear Porque lo que andamos Ya no vamos Pásale ¿Qué es la casa de tu padre? A ver ¿Qué le gustan las cumbias? Vamos con la pura música Profe Mira Y era mi señora ¿Su esposa? Sí Este es el Ah Su esposa Bueno Platíquen para La gente que no sabe Murió ya su esposa ¿Verdad? Sí Va a ser un año Ella es Lucía Y esta foto Se la tomó Armando Herrera Esa foto Se la tomó El fotógrafo De las estrellas Este fue El fotógrafo De las estrellas Armando Herrera ¿De aquí de Orlando? No de México Es el que retrataba A Cantinflas Que retrataba A Pedro Infante O sea que ustedes No se acodeaban Con cualquier No profe Yo soy Mira Tongo Lele Ahí está Tongo Lele Está Tongo Lele Él fue mi amigo María Félix Él me pidió Retratar a Lucía Sí Me dijo ¿Quiero retratar a Lucía? Mira ahí está Ahí está Cantinflas Armando Herrera El fotógrafo De las estrellas Mira ahí está A ver Armando Herrera El fotógrafo De las estrellas ¿Todavía vive? No ya no Y la mía dice Especial con todo afecto Para el Alacrán Porque me dicen El Alacrán De Herrera O sea Y este Él retrataba Pues a todos estos Mira Ahí está Madalé Ahí está este Ferrusquillo Todos Puros artistas El fotógrafo De las estrellas Ahí está Capulina Míralo No todos Celia Cruz No 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 son todos Y él me pidió Retratar a Lucía Y esa es la foto De Lucía Que hizo él Dijo Y luego le dije ¿Se parece Angélica María? Dice No Dice Angélica María Es mi clienta Pero si tuviera los ojos De tu señora Sería otra cosa También por aquí Viene Angélica María No, eso no es hojazo La señora Era muy guapa Mi mujer Allá estamos Recién casados Hace 45 años ¿45 años hace? Hace 45 años Ya llovió Ya llovió Ya llovió Y este Y este es el tipo De foto de estudio Que yo hacía Ah, caray Este es el tipo De foto de estudio Mío Que yo hacía Y quieres Mira para que veas Otras fotillos Que tengo aquí Que buen turn Yo sigo teniendo Yo sigo teniendo mis lámparas Mira profe Tengo mis lámparas Con todo Con todo Y nomás te voy a enseñar Una cosa que si es Que si es muy especial Ajá En los valores Mira Esta Es una Es una Para hacer Los químicos Esta es una báscula De gramos De gramos Entonces uno Echaba aquí El ferrocianuro Y cosas Y preparaba Uno su químico Para revelar No, no ¿Aquí? Es un isto Así O sea Aquí echaba uno El químico A veces Y lo ya mezclaba Uno con agua Sí Hacía su Poniendo su cubeta Y ahí revelaba uno Yo soy fotógrafo Desde revelar Mira ven Acá tengo Acá tengo mis lentes Antiguos Mis lentes Antiguos Que yo usaba Mira Estos eran los lentes Que yo usaban antes Estos ya ahorita Pues ya Miren raza Los lentes antiguos Que usaban ¿Era para acercar? ¿Era para acercar? No No Era para lejos Pero Era para un estudio Pero eran unas camaronas Esta era una cámara Muy grandota La Century Y pues para Focar en una bronca Yo era No, no Focan solas Y este Y mira Esta me la tomó Un gran amigo Trujillo Que también se nos fue Este año ¿Es fotografía? Ahí estoy yo Mira ahí estoy abajo Ah caray Este es Basachasi Esta es la cascada De Basachasi Me dio un permiso especial Porque nadie permite Me trae Ahí ya no te cae agua Profe De lo alto que están Es nada más Es de nada más Las bellezas Aquí en Brango ¿Verdad? ¿En qué parte? No, no Ese es en Chihuahua En Chihuahua Este es el flash original Mira el antiguo Flash original Antiguo Estos flashaban Y fue Cuando ya después Que se suplió El que tronaba La bomba Y luego ya después Codinieron los otros flashes nuevos Y así la andamos Haciendo al monje Profe Nada más que cosas Conocer De subir la fotografía Estas son las placas Que usábamos nosotros Mira Son las placas fotográficas Aquí metí uno La película Y aquí era el rollo Este era el rollo Aquí lo metí a uno Y ahora las uso Pues para ponerle fotos Te va a regalar unas Para que tengas unas Para que tengas unas Y la historia de la plancha No, pues esa es una plancha De una abuela De la abuela Porque yo soy de rancho Yo me creo en rancho Ajá Entonces Y este es un pedacita Mira Este es un torito Pedazo que me regalaron Porque también me gusta El toro Las ferias Y pues esa es mi vida Mira Este es mi hijo Ahí está mi hijo Entonces es Jorge García Oye profe En los En los tiempos Difíciles De De la fotografía Digo difíciles Porque pues bueno En los tiempos Como usted dice Ya ahorita Las cámaras se enfocan solas Sí ya Miren lo que usaba usted Y se echaba un No, no, no Se echaba una roca Ese Se te movía tantito el cliente De aquí a aquí De aquí a aquí Con esta distancia así Que se movía el cliente Ya se desafocaba Por eso en los tiempos Antes se usaba Que tenían una arnés aquí Que te agarraban Como un fierro Lo agarraban uno así Y lo tenían así Por eso las fotos Ustedes las ven así Tiesa la gente Porque no se puede amugar Y te voy a enseñar Me da risa Me ríe Si yo no sabía eso No, te voy a enseñar Un daguerre Que es el que tengo No es que se lo tengo A la caja fuerte Deja que le abro la caja Para sacar Para que lo veas Para que veas Un original Que cosas Que cosas Pero bueno Así pasa cuando sucede Dicen Esta si tiene Este si no te puedo decir Cuantos años tiene Pero este si es una joya Este debe estar en un museo De hecho va a quedar en un museo Mira Esta la tienes que ver acá Profe A ver la luz A ver vamos Porque si no no Esta es una cosa Con razón lo tienes Esta con caja fuerte Y todo Mira Esta es una cosa Que se usaba antes Es un muertito Yo retraté muchos muertitos Vamos al sol también Aquí se mira Mira Es que si está muy Toscura Aquí la veo bien Pero en el celular se ve Mira Ahí está Ahora sí Ahí está Este es un daguerre Es una fotografía En cristal Mira O sea esto es lo más antiguo Que hay Este es lo más antiguo Mira Así se entregaban Era un trabajo muy especial La persona El pariente de este muertito Era una persona De mucho dinero Y retrataba uno De los muertitos Yo también Retraté muchos muertos Aquí en Durango Iba yo al panteón Lo te platico Cuando se me movió un muerto Estaba retratándolo Oiga Y este también En cristal dice Sí, sí Este es un daguerre Este no es fotografía Este no es papel fotográfico Mira No es papel fotográfico No, este no La imagen no es papel fotográfico No, no, no Ve los colores iluminados Mira Andrés Me iluminaron aquí Es una joya Esta yo me hice de ella Y ahí la tengo Pues como un tesoro Como fui muchos años Casi 40 años Fui directivo nacional De fotografía Pues Tuve todos los puestos Y me gustaba todo ese tema Ah No, hay muchas cosas Profe Que cuidado Para que te Era Usual Hacer esa fotografía De muertos Sí Y por ejemplo Digo Le decían a uno Oye Por ejemplo Retrateme el muertito Y hay una anécdota De mi papá Que mi papá me platica Con otro fotógrafo amigo De él Estaban chavos Y empezaron a revelar Y no salió el muertito Profe ¿Y dónde está el muertito? Pues no está ¿No crees que lo subieron En un triciclo Y lo amarraron? O sea Lo retrataron en el triciclo Ya muertito Porque la señora Quería que saliera el niño En el triciclo Y eran Pues son cosas que se usan O sea Yo por ejemplo Yo lo oí usar Llegué a ir al panteón Esa que te digo Llevaba una cámara Yacica Que se tomaba así ¿No te acuerdas? Unas cuadraditas Que tenían dos lentes Que se veían La foto al revés Se veían Los al revés Entonces lo estaba uno viendo aquí Y el de allá ¿De qué lado? Se veía a este lado Y luego yo le decía Hágase para acá tantito Hágase para acá Y que hicieran la foto Con el muertito Y luego pusieron la caja En el descanso ahí del panteón Lo levantaron Yo estaba chavalón Sí Y luego iba a tomar la foto Y en eso Que veo que el muerto Se me viene Pues no es que se movió Se movió el muerto Se vino así Y lo alcanzó a agarrar El hermano Un hijo Pero yo aquí vi Que se movió el muerto No pues Duró varios días Duró varios días ¿Es el que dice Que el muerto se le movió? Se le movió el muerto Oigan Pero eso de que se vea La imagen al revés Era defecto No Hacieron las cámaras Pero como que no las inventaron bien No Así son las cámaras Porque la cámara normal Es un cuadro Es un vidrio atrás Pones el lente hacia adelante Y el lente ese grande Que está ahí Lo pones Y este va a proyectar la imagen En un cristal despulido Sí Este Este es el obturador Pácar Obturador Pácar Le dabas aquí Con una bombita Y ahí tomas la foto Si le dabas así Duraba más tiempo Y si te movías Se movía todo Entonces Por eso esta es la velocidad Ahora Ahora traen Un cuatro milésimo Este es el ruido Que se oía cuando las fotos Este es Así Este es el obturador Pácar Y esto Pasaba la imagen Pero salía al revés Se volteaba Porque si tú pones un vidrio despulido Aquí atrás Se ve despulido Este es también una Una prensita antigua De fotografía No más que Aquí hacíamos las fotos Aquí hacíamos las pruebas Profe Para que te enteres Y la gente Que le guste La fotografía No, no sé qué pasa Ponía uno El negativo Con un papel Que era Que era sensible al sol Entonces lo ponías en el sol Y se grababa Y quedaban moraditas ¿Te acuerdas? Y luego se las llevaban a su casa Y si las exponían en el sol O las querían copiar Con luz se borraban Se hacían oscuras Porque seguía el proceso Funcionando Y lo hacía uno Para protegerse De que no copiaran la foto Y ahora no Ahora tú agarras tu celular Me tomas una foto aquí Mira Ahí están mis nietotes Mira mis nietotes Estos son dos de mis nietos Pues era para que no copiara la foto Para que no copiara la foto Antes Así es Y ahora ya están las descargas De las redes sociales No, no, no Pues ahorita Ahorita te mando la foto Y tú se la mandan a todos tus tíos A tus primos Y a todo el mundo Allá donde están todos En el otro lado Que tienes por allá Por allá Por la frontera Como también los tiempos Y ahorita Ahorita te tomo una foto A ti aquí Se tomó una foto El chango y el pelo Se la tomaron aquí Y en cinco minutos Ya saben Allá en tu tierra Y ya saben Mis amigos fotógrafos Y ya supieron mis hijos Y ya supieron Ya se regó el tepache Entonces pues Ni hablar ¿Tiende a reunirse con Colegas fotógrafos o no? Ya no, ya no Ya no Ahorita presento Me voy a poner un traje Con mi distintivo De sociedad mexicana Que es mi emblema De sociedad mexicana Y este De fotógrafos ¿Por qué ya murieron Los demás? ¿O por qué? No, no, no Sigue Pero yo ya no trabajo Profesor Entonces yo ya No, pero debo juntarse Con mi vida Ah, sí, bueno Pues me junto con la raza Pero con los fotógrafos Sí, con López López Nájera Con mi amigo López Nájera Con Lima Con toda la banda Con Gaitán Con toda esa gente Toda la gente Ávila, Carlos Ávila Mucha raza Pero mira, ahí está Sus discos Mira, guardan los discos No, tenemos De acetato Yo ya tengo Mi tornamesa y todo Tengo todo eso Mira, no, ve esto Estos son los que son joyas Me gusta que me enseñe Cosas antiguas Ah, cosas antiguas Ahí te va, mira Este te vas a quedar De a seis Este, caballera rusticana Mira Esta es una joya Porque esto ya no existe Ya, ven para Esto no lo has visto nunca Este Trae La música Aquí, mira Viene aquí En italiano La letra Sí Luego, tú estás oyendo Y puedes Estar oyendo Y oyendo Si sabes de música Estás leyendo la música De caballera rusticana Y luego aquí viene Viene la historia De la caballera rusticana O sea La gente Que teníamos estos discos No nomás los oíamos Sabíamos La escena uno La escena dos Lo que hacía Qué es lo que pasaba ¿Sí? Y el disco Pues los discos vienen Están nuevecitos Mira, profesor Estos yo los he tocado Una vez Nada más Mira No nomás Hijo de ese Mira nada más Qué joyas Esto Colombia entré Estos sí están Nuevecitos No tienen ni una raya ¿Qué disc era en aquel entonces? No, pues Este es de otro país Este es de Colombia Colombia Record Pero este Debió haber sido Hecho Posiblemente en Estados Unidos Pero eran Música italiana Música O sea Eran Eran de músicos Mira ¿Se acuerda usted De las disqueras De aquel entonces De los discos Muy viejos Estos son de No podemos saber Qué tiene Aquí está Mira Aquí está María Catania Los que cantaban ¿Verdad? O sea Los coros Y todo Pero estos son Estos sí son joyas Y luego con su música Y su letra y todo Y esos son Son varios que tengo ahí Chopin y todo Y acá tengo abajo Los clásicos Los que dices tú De José José Ese es lo que le iba a decir Tiene discos Mi amigo José José Cuarenta y veinte Que no quiso dejar Dejar el asunto Ahí está Montaner Mira Mira Montaner Pues con tal chavalillo Tal chaval No pues Ahí se tiene Ya ahora ya Ahí está Porque Mira Conociendo las Reliquias Este No crees que Es una reliquia Este lo que tiene Es que este Tiene aquí Este tiene aquí Le ajustas tú La velocidad Yo cuando Trabajé en electrónica Trabajé en electrónica De chavillo Tenemos un cieguito Que iba yo En aquel tiempo No existían estos Y teníamos Y teníamos que ponerle Profe al cieguito Porque el cieguito Ponía el disco Y empezó a oír los tríos Y lo decía No, no, no Está muy adelantado Entonces le teníamos Que graduar Y este no Este trae aquí Su graduación Ahí se gradúa Este cuando Cuando lo prendes Cuando lo prendes Se gradúa Se gradúa La El El Este Se gradúa La velocidad Entonces Entonces este Este se lo Estrobotó ¿Este lo compró Nuevo? Sí Este Este todavía Funciona muy bien Sí, pero cuando lo compró Lo fue nuevo Sí, sí Este es de nuevo Y este mira Por ejemplo aquí empieza Le pones 33 Y lo aquí se ve Ahí se ve Las rayitas No sé si las ves Allá adentro Mira Sí Unas rayitas Que se ven ahí Entonces le va uno poniendo Y ahí donde Le ajustas Ahí mero Te gusta más resisito Más aceleradito Le aceleras Por eso las ardillitas ¿Te acuerdas que lo grababan? Le grababan normal Sí Y lo aceleraban Tú que sabes de radiofusión Le aceleraban Y Y así ¿Qué? Y así Panfilo y queso Por ahí tengo fotos con ellos Con este Con Margarito ¿Te acuerdas Margarito? Sí Todas las artisteadas No, no Pues es que Es que se hace uno de cosas raras Mira Me gusta que me enseñan cosas raras Como es de las cosas antiguas Estamos conociendo Y compartiendo con la gente Porque mucha gente pues Mira Proveén para acá Ah, mire Ah, acá Ven para que veas Ven para que veas Pues esas pelotas Que no No sé Este es De mi amigo Manuel Negrete Más de mi amigo Más de mi amigo Y este es de mi cliente Hugo Sánchez Marques Ahí está ¿Dónde está? Para mi amigo Jorge Con todo este Efecto Hugo Sánchez Yo lo retrate a Hugo En mi cliente Tengo clientes De así Chabelo Y una bola de gente Para mi amigo Jorge García Me lo puso Este si es muy Cumbanchero Este tiene hasta Un conjunto De Cumbia Ahorita es Presidente Municipal Por ahí en El DF Manuel Negrete El que hizo el gol El famoso gol Y me autografió Los boletos Donde yo Donde estuve Sentado y todo Este Cuando nos tocó Y son pelotas De juego Son profesionales Con esta Tengo la foto Donde Hugo Sánchez Lo puse a hacer La guiña Porque en aquel tiempo No se usaban las fotos De las cámaras De ahorita Entonces teníamos Que aventar el balón Y luego le pegaba Era para una marca De loto Algo así No me acuerdo Y este Y nomás que Los balones Ahí los tengo Y así Tengo una buena cosa Y las lámparas Antiguas Eso es lo que quiero Que me muestre Porque no me las ha mostrado ¿Cómo era eso? ¿Cómo funcionaba? Este es con un foco Con un foco normal Estas se usaban así Esta es la de fondo Ponías a la persona Y la iluminabas con esta La iluminabas todo el cuerpo Porque en ese tiempo Se usaban No, es una Una bola de cosas raras Cuando vendían cosas Buenas Porque ya las venden De plástico Y se me rompían No, las lámparas De ahorita no sirven para nada Y estas ya son Estrobos ya nuevos Estos son los que uso ahorita Para hacer mis trabajos Este sí trae Ya trae foco moderno Este es un flashazo Este es un flashazón Con estos flashes Yo retrate a Todos los gabinetes De los gobernadores Y toda esa gente Porque para poder iluminar Con este iluminas Pues mucha Mucha cantidad de luz Porque Porque este te da mucha luz Mira Este es el flashazo Este es un flashazón O sea, el foco este No hace la función El flash Este es Es la ruedita Esa que va ahí Ese es Y este le pones El paraguas aquel Ajá Y ya avientas La luz de rebote Por ejemplo Puedes retratar Así como estoy aquí Yo tomo la foto Me tomo la foto así yo Aquí Y esta luz Me va a dar aquí Y me va a dar aquí Mira Aquí Me está dando rebote Sí ¿Te fijas? Y le marca a uno Bueno Que interesante eso Me gustó Pero ¿Cómo era? Porque este era para la foto Este es de foto Pero ¿Cómo le haces al mismo tiempo Para tomar la foto? O sea Es lo que yo no entiendo Se conectan Se conectan Se conectan Estas con radio Con un radio Y el radio Dispara este Y dispara el otro Y se funcionan todos Este ya es nuevo Esto ya es Esto ya fue ahora De lo nuevo Se disparan al tiempo Pero esta no Esta era de luz De luz Continua Que es la que se usa ahora ya Ya has visto Que ahora se usan Que como hablo De salir del barranco Están usando mucho Luz continua De esas De lamparitas largas De led Y es las que usan Y esto Esto pues Pero esta es una clásica Esta es una clásica ¿Y por qué antes no era eso? ¿No había buenas luces antes? ¿O por qué era de flash antes? No, no había flash Cuando yo empecé No había flash No existían los flashes O sea El flash era ese que viste ahí Ese antiguo Pero no Eso no los podía O sea Para retratar un grupo Pues era para una fotito Para tomar de una gente nomás Y estos no Estos ya son Estos ya son flashes Ya por dentro Estamos hablando De hijos No, no, no Es más Yo creo que esto Esa hechura Esa Este tiene más Más edad que yo Exactamente Cuando yo nací Ya estaba funcionando este Y ahí tengo las otras lámparas Que estoy armando Que viste ahí afuera Que tengo las Las cabezales De esas fueron De las películas De John Wayne Y todo eso Que las desecharon Las de las películas Ya las tengo yo Yo las subo ¿Qué más antiguo Nos puede mostrar? O si ya Terminamos con lo antiguo Para cortar el video Porque Me emociona mirar O sea que estabas tomando video Yo pensé que Que no estabas tomando Ahí las cosas Pero No, tengo Tengo muchas cosas Déjame Ahorita voy a Bajar de allá de arriba Te voy a bajar una lámpara Para que la veas así Para que veas una lámpara Antiguo Subo con usted Si te gusta Ah, venga 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 Carta blanca Carta blanca Exactamente Tengo Acá en este cuarto Tengo Las lámparas esas grandes Pasen al tiradero Y vamos a A bajar Tiene los Belices de antes Belice le llamaba ¿No? Los Belices Mira que está Los Belices de antes Miren Las originales Estas Acá las tengo guardadas Porque No me quieres hacer Muchas cosas Pero ya ves Ahora con el propio Vamos a tener que sacar Algunas cosas por ahí Mira Estas son las Esta es una Esta es un Flood Vamos allá abajo Para que veas Donde se monta Este es Donde se va a montar Porque este Lo voy a montar En su pluma Estas son Con los que filmaron Aquí en Durango Y son muy famosas Estas Estas lámparas Mira Acá tengo Acá afuera Profe ¿Aquí hay acá afuera? Sí Ya tengo la pluma ¿Esa es una lámpara? Es una lámpara Es un parísima Y están pesadas ¿No? Sí Es muy pesada Oigo Su andar por la vida Lo ha mantenido macizo Porque los dos caminan Como joven Pues me he hecho Dos vueltas O tres en el golf Ah sí Ayer jugué de azules Profe Ah sí De azules Nomás juegan los profesionales No es que yo estoy bien loco Mira Esto va aquí Aquí Y entra Esta Y este es el contrapeso Mira que tiene Ve nomás el contrapesón Mira Y ahí va la lámpara ¿De la lámpara va aquí? Va agarrada así Entonces uno le hacía así Y hacemos así Iba iluminando la escena Donde estaba John Wayne O alguno de esos monos Sí Lo estaban iluminando Y esa lámpara le estaba dando En la cara Y lo iba siguiendo Entonces Y ese era Ah caray Nomás Que tú que querías ver Cosas Originales ¿Qué es eso? Pues aquí tienes Una cosa original Esto va Esto va aquí así Y luego tiene su Tiene su Este para la luz Mira Para que Es una lupa Entonces se concentra la luz Y sale la luz Exactamente Donde la quieres poner Mira Esto sigue ¿Qué reliquia? Este se llama Photogenic Machine Esta es una reliquia Mira Y aquí tiene Para la intensidad Con esto Acercabas Acercabas el foco Lo alejabas Le dabas para atrás O sea la rueda Como quieres La luz Para que se vea la luz Más amplia O más corta ¿Era como una rueda? Sí Era un spot Era como un spot Si ustedes ven Las películas de antes Está iluminado el mono Y no se ilumina El cuerpo completo Se ilumina más su cara Su expresión Entonces Le abrías tantito Y así iluminaba más Donde llegaba la monita O algo así Pues son cosas antiguas Ahí está Para tu raza Mira Las alfombras Oiga profe